El candidato del Partido Popular y actual alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, se ha mostrado convencido de que el Partido Popular volverá a obtener el mismo resultado que hace cuatro años, cuando logró 16 concejales. Lo afirmó en el acto de inicio de campaña, donde Nieto presentó al Partido Popular como el único partido capaz de garantizar la gobernabilidad del ayuntamiento frente a la fragmentación del resto de partidos. Y juntos hemos conseguido que esta ciudad logre retos que ni se pensaban hace muy poco tiempo. Ahora nos toca consolidarlo, nos toca hacer de Córdoba una ciudad más habitable, hacer de Córdoba una ciudad más próspera, donde se cree más empleo, hacer de Córdoba una ciudad más solidaria, donde los que lo están pasando peor sientan que hay un ayuntamiento a su lado que le arropa y que le ayuda. José Antonio Nieto mira el futuro de Córdoba con optimismo y ha pedido la confianza de los cordobeses para consolidar un proyecto que comenzó hace cuatro años. Las personas que, de manera anónima, sí quieren que Córdoba siga mejorando, sí quieren que el Partido Popular siga gobernando esta ciudad y nos dicen permanentemente que sigamos adelante, que lo hagamos con sentido común y que no nos preocupe cometer errores, porque el que hace cosas se equivoca. Nieto agradeció a todo su equipo el trabajo realizado hasta el momento y destacó que han sido los populares quienes han obtenido el segundo mejor dato de las municipales de la ciudad de Córdoba. La candidata del PSOE a la Alcaldía, Isabel Ambrosio, ha afirmado este viernes que su compromiso con el barrio de Las Moreras es el de reforzar los servicios sociales desde una defensa de lo público, con el objetivo de dar la respuesta urgente que necesitan los vecinos y vecinas de una zona que está sufriendo con crudeza la crisis económica y el desempleo. Ambrosio, que ha querido celebrar en Las Moreras su primer acto público en el inicio de la campaña electoral, ha dicho que a partir del 24 de mayo, si los cordobeses le dan la confianza para ser alcaldesa, esta situación de abandono por parte del alcalde y candidato del Partido Popular, José Antonio Nieto, hacia quienes peor lo están pasando, va a cambiar radicalmente. Por eso mi firme compromiso de afianzar todos y cada uno de los recursos y del personal que a día de hoy trabajan los servicios sociales del Ayuntamiento. Creemos que a través del incremento de la plantilla, pero fundamentalmente del incremento de los recursos, podemos empezar a dar respuesta en tiempo y en forma. Respuestas para atender a suministros básicos, estamos hablando de la luz y estamos hablando del agua. Dos necesidades fundamentales para muchos vecinos y vecinas de este lugar de la ciudad. La apuesta de Isabel Ambrosio es trabajar de la mano de las asociaciones y de los colectivos con los que se está reuniendo y que, como ha destacado, tienen ese diagnóstico de la realidad que están padeciendo muchas familias. Isabel Ambrosio se ha comprometido, por tanto, a reforzar los recursos y el personal que el Ayuntamiento dedica a los servicios sociales para poder dar respuesta a los ciudadanos. El candidato del Partido Popular a la reelección como alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha anunciado este viernes que espera que la ciudad sea capital verde europea en el año 2019, a lo que espera que contribuya el Parque del Canal, que prevé que esté concluido, como muy tarde, en 2017, con una inversión inferior a los dos millones y medio de euros. Este proyecto será un argumento más para presentar esta candidatura. Nieto ha resaltado que quiere que Córdoba sea capaz de poner en valor sus cinco millones de metros cuadrados de zona verde. Desde el Ayuntamiento se trabaja ya en reducir emisiones de dióxido de carbono y poner en valor también la sierra, que es un patrimonio no muy valorado en la ciudad y casi nada explotado en la promoción de Córdoba como ciudad donde las actividades vinculadas a la naturaleza pueden tener un alto valor. El proyecto que os presentamos y que está detrás de mí es el nuevo Parque del Canal, el nuevo Parque del Canal que transforma una zona inhóspita para los vecinos en uno de los mejores parques que va a tener la ciudad de Córdoba, unido a un espacio en el que tenemos puestas muchas esperanzas de futuro en la mejora de la convivencia, que es una gran zona de ecohuertos que puedan ser disfrutados por los vecinos. La distinción de Capital Verde es uno de los proyectos más valorados y destacados por la opinión pública europea en los últimos años, para lo cual Nieto ha citado el ejemplo de Vitoria. Vitoria lo ha sido recientemente, en el año 2014, y ha visto cuáles son los beneficios en muchos sentidos, en el incremento del turismo vinculado a la ecología, pero también en la instalación de empresas en energías renovables, en promoción de nuevos procesos productivos bajos en carbono, etc. Y queremos que Córdoba sea capaz también de poner en valor sus 5 millones de metros cuadrados de zona verde. Por ello Nieto ha pedido el voto a las personas que creen que la ciudad tiene margen de mejora, que puede competir con cualquier otra en muchos temas, también en el de ser una de las mejores ciudades verdes vinculadas a la ecología, al medio ambiente y a la vida saludable que pueden existir en Europa. La verdad es que tenemos argumentos de sobra para poder aspirar a ello, y necesitamos en este momento la confianza de las personas que tengan claro, que quieran comprometerse con ese futuro para nuestra ciudad. La capital verde europea puede ser cualquiera de cualquier país, siempre que cumpla una serie de parámetros y requisitos, y garantice con su candidatura que su futuro va a estar comprometido con este desarrollo ecológico de la ciudad. Ya se ha firmado el acuerdo de cesión de los terrenos con la Fundación del Córdoba Fútbol para que pueda construir en los terrenos del Parque del Canal la ciudad deportiva. Nieto ha avanzado que los movimientos de tierra comenzarán en breve. La Asociación Cordobesa de Bonsai lleva un año más al Palacio de la Merced, sede de la Diputación, una amplia muestra de estos árboles en miniatura, en el marco de la exposición de bonsais de primavera 2015, que ha abierto sus puertas al público este viernes y que podrá visitarse hasta este domingo 10 de mayo. Esta exposición lleva mostrándose en el Palacio de la Merced desde el año 1996, coincidiendo de forma simbólica con el mes de mayo. El portavoz del Gobierno de Diputación, Andrés Lorite, subraya la importancia de esta muestra que transmite mucha sensibilidad y detalle en todos y cada uno de los trabajos que se hacen y que viene a mostrar que es el inicio de la primavera en Córdoba. El diputado insiste en que la Diputación seguirá estando abierta a todo lo que sea para poder mostrar a través de su espacio el trabajo y dedicación de personas que tienen tanto cariño hacia elementos tan singulares como un árbol pequeño. Lo que se pretende con esto es enseñarlo y exponerlo al público cordobés en general y también animar al cuidado de estas especies, que son especies arbóreas, aunque bien es verdad que son de pequeño tamaño. En la exposición se exhiben unos 80 de estos árboles en miniatura de 25 especies diferentes. La Asociación Cordobesa de Bonsai organiza esta y otras actividades a lo largo de todo el año con la colaboración de las diferentes administraciones públicas para dar a conocer las características del bonsai que nació en China en el siglo VI a.C. Después de su humillante despedida en el Arcángel contra el Barcelona, el equipo blanquiverde acuda a Granada con la difícil misión de conseguir su primera victoria de la segunda vuelta. El Córdoba ya es de segunda división y el Granada, a falta de tres jornadas, mantiene opciones de permanencia. El Granada ha etiquetado el partido como Día del Peñista y lanzado una oferta de cuatro entradas al precio de 10 euros para todos sus abonados. Se espera, pues, un extraordinario ambiente en el campo de los cármenes, con más objetivos sentimentales que futbolísticos y pensando ya en el futuro, es más que probable que el actual entrenador del Córdoba, que no continuará en el banquillo, pero sí en el club, opte por dar cancha a hombres como Pinillo, Sequén, Luso o López Silva. Los tres partidos que faltan para que termine la competición pueden servir como banco de pruebas para el Córdoba de cara al objetivo de la próxima temporada, que será de nuevo el ascenso.